Ya se cumplen 15 días del confinamiento que fue decretado por el Gobierno Nacional y hasta el momento la ciudadanía sigue infringiendo lo establecido hasta el próximo 26 de abril. En el municipio de Ocaña van más de 450 sancionados. En el municipio de Ocaña, específicamente el municipio como tal, tenemos ya 472 comparendos aplicados al día de hoy. Al mismo tiempo se tiene un balance en materia de movilidad. Ante la restricción del tránsito de motocicletas y vehículos particulares. Tenemos 571 motos a las que se ha aplicado comparendo, 19 vehículos o como denominamos carros. Esto nos da un total de 590 comparendos en el tema de tránsito. Tenemos inmovilizaciones, se han inmovilizado 220 motocicletas y 3 vehículos automotores. A diferencia de la región del Catatumbo, en donde la ciudadanía en gran porcentaje han acatado la cuarentena. En convención se han aplicado 32 comparendos, en Teorama 22 comparendos, en la playa de Belén 2 comparendos, en Acarí 4 comparendos, en Ábrego 32 comparendos, en el Carmen 1 comparendo, en el decorrimiento de Guamalito 18 comparendos, en la Esperanza, municipio de La Esperanza 1 comparendo, municipio de Cáchira 3 comparendos y en el decorrimiento de La Vega 2 comparendos. Es por esto que son reiterativos en que la ciudadanía tome conciencia y responsabilidad ante la gravedad de la pandemia mundial. Continúen con el aislamiento, con el quedarse en casa, teniendo en cuenta que la situación continúa. Ustedes saben que el decreto, el gobierno extendió los plazos y pues si ustedes pueden, que están observando noticias día a día, han podido darse cuenta que, pues, Ocaña en este momento no tenemos unas situaciones confirmadas, no tenemos ninguna afectación, entonces para que por favor continuemos en esta actitud responsable de evitar la propagación del virus. Entre tanto, las autoridades buscan que la ciudadanía acate lo establecido con el ánimo de evitar la propagación del COVID-19 en el municipio de Ocaña y la región de Catatumbo.